Yo con tus pies, morenita, necesitas algo. Ay, no, por favor, no, no, no. Ay, pero a mí me gusta antes tener una familia. Bueno, a mí también me gustan las pingüinitas, pero no para que me manden a encollar huevos. No, no, no. Ay, lo que pasa que tener hijos pingüinos es una tarea de dos. Ay, díjate de ideas románticas. Y vamos a aquella isla, ¿ves? Mira el agua. Miervele tanto, Crilo. Sí, se me hace agua la boca. Vamos, y después nos vamos hasta la isla. Sí. Podrías haberle ofrecido un batido de cril bien espumoso, ¿no te parece? Sí, sí, ¿cómo te llamas tú, el de la quinita? Yo me llamo Calixto. Ay, que no vienes las de colores, las pingüinas te gustan. Ay, sí, Calixto. Tú sí que sabes de las necesidades de una chica. Sí, bueno, a ver, uno es así, ¿qué vamos a saber? Don Camejo, don Camejo, mire lo que encontramos en la orilla. Y esta princesa tan bonita, ¿cómo se llama? Me llamo Morena, señor, ¿y usted? Yo soy Don Camejo, el elefante marino viejo. ¿Quieres algo, Precisa? ¿Algo, preciosa? Ay, en realidad lo que necesito, que me dejes tranquila. Este, me voy a dormir porque estoy cansada. Que tenga dulces sueños. Ay, qué pesada. La luna a tus pies, la luna a tus arrastras. Déjame que me dejes. Hola. ¿Qué te haces? Me parezco. ¿Qué? ¿Qué necesitas algo? Ay, no, por favor, me dejes tranquila. ¿Cómo estás, Calixto? Ay, yo tengo ganitas. Pero como a la playa. ¿Te acompaño? Tú no. ¿Qué? ¿Qué? No, no me he entendido de pareja. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero que me saquen fotos, que me hagan documentales conmigo. Yo qué sé, aparecer en Canal 5 o en mi portada de la National Geographic. Ah, ah, pingüino. Calixto, el pingüino, listo. El salgo así, así, o así, o así. Ay, soy Calixto. ¿Qué? Termino la discusión, nos vamos para la Antártida. No, aquí. ¿Qué pasó? La Antártida está en elanco. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos llaman? No. Hola. Hola. Papá, mamá. Papá, mamá. ¿Qué es lo peces? ¿Qué es lo peces? El hijo. Nosotros formamos una familia feliz. Hasta pronto, niños. Portense. Cortense bien. Y acuérdate que la muerte de la parte importante. ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.